bienvenido una vez más de fiesta segunda un canal real un canal donde se habla de cosas que tenemos en la mano y no andamos leyendo de google si hay algo que me equivoco yo les hablo sobre lo que sé sobre las cosas las saco de mi memoria de la experiencia que tengo aquí con los clientes vendiendo armas y tirando y enseñando instructor de la asociación nacional de rifles por dos por tres por dos años ya es un poco lo que he hecho en mi vida y aquí se habla real aquí nos andamos complaciendo y queriendo quedar bien con vamos a dejar un poco ya la charla y aquí está la magnum research águila del desierto de serigol en inglés pero esto es un canal en español entonces se llama águila del desierto que trae en la caja la constitución de los estados unidos para que nadie se le olvide que la segunda enmienda es sagrada un disco que ya los discos no se usan no sé si a que dirán este disco me imagino que dice manual del operador candado y un poco de papeles pero eso no nos atañe trae los los trae las empuñaduras originales porque esta pistola es la pistola de tron el castigador como pueden ver aquí vamos asesorando en el arma esté descargada porque no queremos una descarga accidental de 50 ae que sería devastadora me acabaría con la tierra con la tienda efectivamente arma descargada arma chequeada la seguridad siempre primero vamos a hablarle de esta arma de serigol que más les voy a decir la arma famosísima por películas por juegos videojuegos sobre todo los que son gamers los que son jugadores como yo reconocen esta arma de todos los juegos audiojuegos para ver que tenga que ver con arma esta arma sale es un arma que pesa bastante tengo que comprarme una pesa de gramo les prometo que para este año 2024 me voy a comprar una pesa de gramo para saber exactamente los pesos de las armas ya tengo un medidor de presión de gatillo me falta la pesa de gramo para darles el vídeo con mucha más claridad y mucho más preciso que es lo que hacemos en este canal cuánto mide este cañón bueno este cañón empieza aquí atrás como pueden ver vamos a aguantar la corredera vamos a aguantar la corredera aquí atrás este cañón empieza desde aquí atrás hasta aquí adelante si mal no me equivoco así por la memoria creo que son seis pucadas pero aquí tenemos la regla para medirlo básicamente son cinco pucadas y media porque el compensador no cuenta porque no tiene rifling no tiene balística no tiene estrías para tú pulsar ese pero si vamos a contar el compensador sería seis pulgadas y media de cañón esto es una más preciosa mucho uso no tiene para defensa básicamente porque nadie va a aportar esta arma y nadie va a disparar esta arma dentro de su casa menos que quiera que todos sus miembros de los miembros de la familia se queden sordos porque señor esto suena en campo tiro con protectores puesto esta no lo voy a disparar porque esta es nueva pero aquí hay clientes que la tienen que la han disparado y esta arma suena duro duro que todo mundo sale de la línea a ver quién está tirando tiene como si fuera una r15 aquí atrás un lo que es el mecanismo el bolt lo que se dice todo el área donde va la aguja percutora lo que es el mecanismo es como si fuera si vos no separe es parecido a de una r15 esta es un arma masiva este en específico es la serie de tron el castigador como pueden ver tiene la carabela de tron con el pelo de tron bueno la carabela del castigador con el pelo de tron es un arma de simple acción simple acción solamente con un seguro cuando ven el puntico rojo su arma puede disparar cuando no ven el puntico rojo y el seguro está hacia abajo su arma queda completamente asegurada inhabilitada esto es un arma señores como les dije anteriormente no es para defensa del hogar no es para aportar es un arma para diversión es un arma para cazar si usted quiere salir y ir a alaska y el lugar donde usted sabe que se puede encontrar con un animal salvaje porque esta es la bala que esta arma usa miren estas dimensiones para ponérsela en contexto vamos a poner esta arma esta bala al lado de una bala 9 milímetros para que ustedes vean lo que les estoy diciendo esto es una bala 9 milímetros y esta es la 50 y miren que bestialidad miren la diferencia este en este caso holopoint es de la marca hondari lo mismo que estaba la 9 milímetros es holopoint también pero señores la diferencia es abismal en lo que es potencia lo que es pegada y en lo que sonido y retroceso como pueden ver aquí tiene dice wii de pipo que eso está en la constitución dice de ser y o pisto mary me in usa estas armas la agencia de las magnum research las a la compañía que las mando research ellos tienen una una extensión aquí en eeuu pero son israelitas aquí tiene calibre 50 y tiene un compensador adelante para disipar todos esos gases tiene un picatin y regla que arriba si quieres ponerle algún tipo de red 2 sólo puedes ponerle arriba o con un tipo de punto rojo sin problema las miras son negras son miras de blanco lo que le llamamos miras de target son miras negras delante no son ajustables son fijas están donde están no las pueden mover y la mira delantera es negra también miren el tamaño de ese cañón por este lado tenemos lo mismo mando un research pila que a minnesota y v6 wii de pipo dice aquí con una bandera americana es una pistola de simple acción como le iba diciendo esta pistola una vez que su martillo está es completamente hacia adelante usted no puede disparar usted tiene que usted carga su alma dispara y en su siguiente disparo obviamente con con el retroceso va a poner otra en la recámara tiene un magazine de 7 disparos aquí lo podemos ver número 7 7 disparos y una de la recámara son 8 8 disparos de 50 y más y se carga de esta manera un magazine single stack o de simple es single stack es uno encima del otro no es como los magazines irregulares de cualquier otro tipo de armas que son una al lado del otro por el tamaño de esta bala es uno encima del otro vamos a quitar el arma de aquí para hacer el o sea la bala de aquí para hacer el vídeo mucho más seguro esta es la pistola semi automática más potente que hay lo otro que viene atrás un revólver que ahí les voy a dejar el enlace al vídeo que es sin que mando un 500 en mitad huesos 500 miren la diferencia este 50 y que esta bala es mitad huesos 500 miren esta bala señores ahí yo tengo un vídeo por allá abajo búsquenlo se los voy a dejar aquí esta bala disparándola con una mano diferentes tipos de presos pero este revólver el calibre más grande que hay de un arma de mano y este es el calibre más grande que hay de un arma semi automática este calibre es de robber 500 mando un fa hondry mando un 500 mitad huesos y 50 eis son las balas más potentes que hay en lo que ambas de mano se refiere esto es un arma bastante divertida de disparar esta que tenemos aquí eso hermana y la tenemos en 357 mando ella lo hace todos los calibres 44 mando esto es un calibre de robber 357 mando está como pueden ver tiene un poquito más de capacidad no son siete ahora son nueve y una la recámara 10 también un arma versión simple obviamente seguro es la misma arma está completamente negra el cañón mide también sus mismas 6 pulgadas y media pero está en este caso no tiene el compensador por lo demás todo es igual picatinny rail miras no ajustable miras fija son armas divertidísimas de disparar son armas bastante entretenidas como les dije son armas para el campo de tiro esta puede ser que sea para defensa de los gas porque es 357 mando esto no tiene retroceso ninguno 357 mando un arma tan pesada esta arma debe pesar por lo menos tres libras digo yo déjame déjame coger la pesa como pueden ver vamos a ponerla de 357 mando yo he hecho tres libras cuatro libras y media con el cargador vacío casi cinco libras con el cargador vacío lo que es la 357 mando y la 50 se pasa de las 5 libras 5 libras de pistola cargada espero que hayan disfrutado de este vídeo esto es un vídeo particular no no un vídeo instructivo pero si usted porque no quiere comprarse una mano una águila del desierto ya sea 357 mando un 44 mando con la más entretenida la más divertida la más popular la más famosa la primera que empezó 50 y haga los señores si usted tiene dinero y puede darse el gusto a lo las armas no tiene que ser precisamente solamente para defendernos no tiene que ser todo tan serio las armas son para disfrutarla tenemos el derecho de tenerla para enseñar a los hijos a casar las armas son para para son un modo de vida son un estilo de vida son más de lo que la gente quiere ver que si son para hacer daño no 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 las armas todas estas armas están aquí no han hecho daño nunca a nadie el que hace daño es la persona con su mentalidad y con su manera de pensar y con su manera de actuar usted como le dije cómprense lo que pueda comprarse si puede comprarse una de ser igual esta está muy esta está la la de calibre no tan las de calibre popular así como 357 mando no son tan caras son 1200 1300 dólares esta va a dar un poco más cara porque esta edición limitada esta es la edición de tron el castigador vale como 2500 dólares porque tiene cosas grabadas es 50 ahí tiene compensador les está en les tío es doble se llama lo que se llama acero inoxidable y tiene doble tono negra arriba acero inoxidable es un arma preciosa como pueden ver y es un poco más cara está sobre los 2300 dólares como les dije esto es un arma para entretenerse un arma para tirar para disfrutarla un arma porque no porque quieres tenerla y te da la gana así que señores que dios me lo bendiga dios me lo bendiga siempre feliz 20 24 y hasta la próxima